Aquí viene este objeto que no es un avión. Está pasando aquí arriba y está pasando por unas estrellas. Estoy muy agradecido porque sé que empiezan otra vez los avistamientos. Y bueno, ahí se ven las estrellas como va pasando. Y bueno, vean nada más aquí arriba. Ahora que se está aclarando más, maravilloso. Hermanos, gratitud infinita. Voy a ir aquí atrás. A ver, voy a ver si puedo agarrarlo. Ah, sí. Por esto. Ahí va. Me moví un poco. Vean pasando las estrellas. Qué maravilloso. Ahí se ve. Y vean. Nuevamente no es un avión. Y aquí los perritos me acompañan. Trata de hacer un acercamiento más, pero sí. Vean todas las estrellas, cómo va pasando. No hace nada de ruido. Vean ahí, ahí parece que son como las playas. Vean ese clúster ahí. Es uno de los primeros días que está muy claro. Se ven cosas maravillosas. Nada más hay que pasar por otras otras estrellas. O sea, ya. Voy a pasar ahí. Voy a pasar ahí. Aquí voy a ver si puedo verlo un poco más por acá. Ya, ya va. Esta no es ruta de aviones para nada. Esta es, está de totalmente del otro lado. Vean allá va. Gratitud infinita. Que es noviembre 27. Como las 8 de la noche. ¡Qué diablos de ti! ¡Qué diablos de ti! ¡Qué diablos de ti!